¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Bimentel y soy el presidente de Fresno City College. Quisiera hacerles una invitación para que sean parte de nuestro colegio. Obtener una carrera académica o carrera vocacional los llevan a mejorar su vida. Nosotros queremos ayudarles para que puedan tener una carrera exitosa o para que aprendan alguna buena profesión vocacional. Tenemos muchos programas para que logren sus metas. Vengan a escribirse. Las clases comienzan en agosto. Muchas gracias y los esperamos.